La Policía Nacional ha realizado dos importantes operaciones contra la distribución del dinero de película. Fruto de estas operaciones, los agentes han desarticulado dos grupos criminales en Ripuzkoa y Palencia. En la primera operación, los agentes han localizado e intervenido 4.300 euros falsos en billetes de 100 euros y además han detenido a una persona en Eibar, Ripuzkoa. En la segunda operación, realizada recientemente, los agentes han intervenido 300 unidades de reproducciones falsas de billetes de euro de diferente valor facial, principalmente de 5, 10, 20 y 50 euros. Además, esta operación ha finalizado con la detención de cuatro personas en Palencia.